Luto, dolor y consternación es lo que se vive en la humilde vivienda, donde se encuentran siendo velados los dos menores de edad que les fallecieron arrastrados por las fuertes corrientes el día de ayer. Sus honras fúnebres serán sepultados la tarde de hoy y ya la familia se encuentra siendo acompañada por la comunidad entera y se espera que las instituciones brinden acompañamiento ante esta tragedia que inluta a dos familias. Ellos caminaban juntos, iban a la escuela y regresaban juntos, pero la tragedia que resultó en esa corriente que se arrastró a los niños, nunca esperábamos esto nosotros. ¿No cesaron hasta encontrar al niño, dices? Sí, encontraron uno primero a la niña y después encontraron al niño. Al niño lo encontraron como a esto de las once de la noche. ¿Dónde lo encontraron? Bueno, lo encontraron, dicen, en un barrio que se llama La Sierra. Sí, entonces, dice que lo agayan y no llegaban salida. Lo encuentran, pero no llegaban salida. ¿Cómo salir con él? Sí, pero ya vinieron aquí como a esto de las once de la noche hacia acá, al barrio. Es duro para la familia porque él era como un sobrino mío, porque yo era el primer hermano, como el papá de él, del niño. Y es duro para nosotros, pues, porque usted sabe que somos familia de mí. Y nos duelen mucho las dañas que hubo ahorita. Y aquí estamos apoyando a las familias, todas estamos apoyando unos con otros, porque sabemos que el cuerpo está, pero el Espíritu del Señor no tiene su lugar. Sufre mucho su mamá, su papá. Y todas las familias sentimos, porque somos carnes, somos humanos. Las imágenes de mis campos, Singularios, Crónica, TN8.